Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Recargas y más. Cooperativa San Antonio Limitada es San Antonio Online. Juntos hacia el progreso. Fin del espacio publicitario. La Portada TV.com presenta El Informativo Digital, El Despertador. Aquí inicia El Noticiero, El Despertador. Nuestros invitados, ellos nos traen la información, la noticia se genera, la convertimos en información y comunicación para todos y cada uno de ustedes. Un jueves con una mañana algo fría en la ciudad de Ibarra, abríguese, de seguro irá un poco aumentando la temperatura, amanecimos con 13 grados en aumento, pero hay que tomar mucho las precauciones del caso. Estos cambios de clima obligan a tener, por supuesto, precaución en cuanto a nuestra salud. En seguida, nuestro invitado, el coronel Héctor Paredes, coordinador zonal del EQ911. Las fiestas del Inti Raimi, el feriado de aniversario de priorización de la provincia de Ibarra, 200 años, que se hizo, que se ha hecho, con él vamos a dialogar, ya que, por supuesto, siempre la seguridad debe ser lo primordial. Enseguida, nuestro invitado. Los equipos logísticos y los planes operativos forman parte de la permanente gestión del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, a través de su centro zonal Ibarra, y de las entidades articuladas, que en el que compete al feriado de provincialización de Imbabura e Inti Raimi, se activaron a toda su capacidad para la atención a las emergencias ciudadanas. Trescientos nueve cámaras monitorearon los espacios públicos, sitios turísticos, ejes viales, en estos días de asueto, en esta jurisdicción provincial, haciendo énfasis siempre en las celebraciones del Inti Raimi, tradicionalmente registradas en Cortacachi, Otavalo e Ibarra. Este es un preámbulo de la actividad cumplida por parte de la dirección sonar. Mi coronel, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muy bien, siempre con el gusto de estar acá informando a la ciudadanía de las actividades que realizamos como el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 en los diferentes cantones, más aún cuando se está pasando por esta celebración del Inti Raimi, del Hatun Punya, de los San Juanes, acá en los cantones, en algunos de los cantones de la provincia, y considero que, en coincidencia con el Bicentenario de la provincia, pues, hemos tenido bastantes actividades en estas celebraciones, muchos eventos, y lo que se hay que recalcar es que, como emergencias en sí, prácticamente a consecuencia de esto, no hemos recibido, sino el lamentable hecho de esto de un accidente de tránsito, un atropello múltiple que se generó en la de 35. Aparte de esto, podríamos decir que, en relación al mismo periodo, a las fechas, fiestas del año anterior, hemos disminuido en un 155, más o menos, emergencias atendidas. Esto quiere decir que, el trabajo que ha venido realizando, especialmente en los cantones Cotacachi y Otavalo, para poder coordinar, poder regular la celebración de esta fiesta, han dado buenos resultados. En Cotacachi, desde hace unos dos y más meses, se generaron reuniones de coordinación con la autoridad, con policía, con comunidad, con bomberos, y justamente, pues, esto siempre da buenos resultados. Y una demostración de aquello es que no hemos tenido llamadas de emergencias. Ha habido personas que demostraron o se pudo notar ingesta de alcohol, pero si hablamos que hubo movilizaciones de 600, 800, 2 mil personas que estaban haciendo la celebración, y ya no hubo el contacto y las agresiones entre las comunidades altas o bajas, se deduce que se debe a la coordinación, al poder integrar también a dirigentes de las comunidades y hacerles llegar el mensaje que esto debe ser una celebración sin violencia, sin agresiones, y mejor, pues, que sea una fiesta en la que haga que turistas, tanto locales como de afuera o extranjeros, visiten las ciudades con la finalidad también de disfrutar, y por qué no decirlo, ser parte de esta gran celebración. Ahora, mi coronel, ¿qué es lo que pasó con este accidente de tránsito? ¿Caso fortuito? ¿Qué circunstancias? Bueno, siempre nosotros hemos aclarado que entes internacionales califican esto como incidentes viales, incidentes de tránsito, lógicamente, porque pueden ser evitados. En ese sentido, no estamos ni en desacuerdo, ni criticando o discriminando, de pronto, por lo que estamos, lógicamente, generando un buen criterio y buenas ideas respecto de los resultados, pero nosotros nos estamos expoyendo como peatones, con o sin celebración, a estar haciendo este tipo de eventos en una vía de 35 y excepto, donde es calificado, pues, como podríamos decir proclive a que existan accidentes de tránsito. En horas de la madrugada, cuando incluso la iluminación, podríamos decir, no estuvo al 100%, cuando estamos ocupando un espacio que es exclusivo para circular vehículos a velocidades, muchas veces, que no se controlan, lógicamente, las consecuencias son estas. Quiero decir que, lamentablemente, el grupo de personas se está exponiendo, y no quiero decir, en este caso, quienes festejaban, todas las personas, sector de Atuntaki, ese mismo sector, tenemos atropellos seguidos por no utilizar los pasos peatonales, pero en esta ocasión específica, donde lamentablemente, consecuencia de este incidente, de este atropello múltiple, fallecieron 13 personas, están heridas otras, 3 o 4 o más, son causas de no tomar precauciones, no prevenir lo que podemos ser sujetos de una afectación, en este caso, un incidente de tránsito, y considero yo que es la emergencia, que es el resultado, que opacaría toda la fiesta que se celebró, tanto en Otavalo, como en Cotacachi, donde fue masivamente. También, acá en Ibarra, tenemos en el sector de la esperanza, la celebración, y no nos han reportado novedades, sino de pronto, en horas de la madrugada, respecto a que todavía hay ruido, todavía hay música, por parte de quienes están celebrando, están festejando estas fechas. Ahora, mi coronel, en este sentido, de las festividades de El Inti Raimi, casi siempre nos ponemos alerta, lastimosamente por las circunstancias que han venido dándose, en lo que es la toma de la plaza de Cotacachi. Todos conocemos un historial negativo a lo positivo que tiene esta tradición. Hoy no hubo novedades, se coordinó muy bien, ¿qué podríamos hablar al respecto? Sí, considero que la iniciativa del señor alcalde y de la Dirección de Seguridad Ciudadana, al generar reuniones de coordinación, como lo mencioné, con autoridad local, con dirigentes de las comunidades y de las organizaciones indígenas, comunitarias, sumado a esto, a instituciones articuladas, al ECU, como son policía, como son bomberos, nosotros pusimos una sala espejo para que se realice el monitoreo en los lugares de concentración de personas. Esto, con el número de reuniones que se dieron, ayuda a generar el contacto con los organizadores, con la comunidad, y generar y regular ciertas situaciones, evitar al máximo, mejor dicho, el control de consumo de alcohol, especialmente. No podemos decir que no hubo. Hubo gente porque dentro de la costumbre, lamentablemente, está la ingesta de alcohol para la zapateada, para la tocada, para la bailada. Sin embargo, de aquello, debido a la participación masiva, tanto en Cotacachi como en Otavalo, por parte de comunidades. En Otavalo, específicamente, no solo las comunidades rurales, también estuvieron instituciones, estuvieron de parte de salud, de transportistas y otras organizaciones que ya son parte de este festejo. En Cotacachi, específicamente, se lo hace con las comunidades. La toma del parque se coordinó para que, por turno, las comunidades altas y bajas hagan sus vueltas y, lógicamente, sigan su regreso a las comunidades. Eso ayudó mucho. Siempre hay un grupito de personas que quieren mantener esta tradición no tan buena, podríamos decir, de la agresión, del enfrentamiento, de ganar la plaza en base a violencia. Eso se ha controlado bastante. Ha hecho Policía Nacional un trabajo bastante bueno. Estuvo al frente el señor Teniente Coronel Alejandro Flores con todos sus muchachos. Bien, ha estado el señor Comandante de la subzona también al frente de esta supervisión, de esta inspección y que se cumpla lo planificado. Y en cuanto a la parte de ECU, podemos decir, pues, de verdad, no tuvimos llamadas de emergencia como consecuencia de personas heridas, lesionados por la celebración. Lo que siempre nos preocupa, la parte esta de incidentes de tránsito, tuvimos en Urcuquí un fallecido, un conductor de una motocicleta, un accidente fuerte en Salinas, donde participaron tres vehículos y el que acabamos de hacer conocer y analizar este atropello múltiple en el sector de la E35, cerca del acceso a San Luis de Agualaungo. Por el resto, hemos tenido prácticamente 1.500 emergencias, de las cuales 1.030 son las que se atendieron acá solamente en la ciudad de Ibarra. Quedémonos en lo que es las festividades, porque también hay que analizar lo que implica el feriado de provincialización de Inmagura. Ahora, mi coronel, esto implica también que de pronto se ha venido tomando conciencia por parte de los comuneros y todo aquello, porque hemos visto mediante videos y también hemos podido asistir, el hecho de que ya como que hay obediencia, si le ponemos así entre comillas, obediencia, orden a sus líderes. Estábamos en los óvalos, por ejemplo, estuvimos en Natabuela, estuvimos también en lo que es Tierra Blanca. Se ve por ahí, por ejemplo, un orden estricto en el hecho de que se debe de cumplir normativas. Acá como que también se evidencia aquello, mi coronel. Sí, justamente el éxito, diría yo, es esto de hacer estas reuniones de coordinación en las cuales se plantean sugerencias, se plantean recomendaciones, se plantean soluciones para evitar violencia y lo importante de todo esto es que quienes están al frente en la dirigencia están llegando a la comunidad justamente con esta idea de que toca erradicar la violencia para que la gente de afuera venga a apoyar, venga a reactivar y conozca estas tradiciones y esta tierra sin que logren de alguna u otra manera ser afectados, ser agredidos. Recordemos que en pocos años anteriores llegaban a tener los raciales, los látigos que eran elaborados con los cables de alta tensión y en una requisa que se hizo, en las puntas tenían soldados lo que nosotros decimos rulimanes y algunos incluso tenían puntas de acero. Entonces con eso agredirse, con eso generar de pronto el temor, que ya no se trata porque lo admirable, lo que sí le sacude el piso es ver 500, 600, 1500 personas danzando, bailando, tocando, con sus gritos, con sus dichos, eso ya impresiona. No es necesario generar violencia para impresionar a la gente, sino lógicamente demostrar que parte de la cultura va a ser erradicar esto y va a hacer que la gente se sienta segura de asistir. Yo creo que aquí todas las instituciones cumplieron, cumplió la comunidad, cumplieron las comunidades, cumplieron los participantes, cumplieron las autoridades, cumplimos las instituciones encargadas de coordinar y más que garantizar, pues dejar como se dijo que la fiesta siga en paz. Si se sigue así en pocos años, considero yo que se va a lograr una erradicación total de violencia, un control más justo, más estricto del consumo de alcohol, pero eso lógicamente no es de un año a otro, sino debe ser un proceso porque ya son muchísimos años que se vienen con estas no tan buenas costumbres, la de agredirse. Recuerdo épocas de colegio, pues había muertos en San Juan, en la toma de la capilla de San Juan, y eso es lo que se evita al máximo y la verdad es que los dirigentes y la comunidad misma considero que están haciendo conciencia de que ya no estamos en épocas ni en creencias de antes de que es necesaria la violencia para festejar de mejor manera una gran tradición en nuestra provincia. Muy bien, usted lo ha dicho, no necesitamos la violencia para que la fiesta se resalte. Ahora, en el tema de las festividades, un aniversario que a propósito valoramos los 200 años de esta linda provincia, motivó a un feriado. Un feriado motiva a salida de muchos de los ciudadanos a trasladarse de un lugar a otro, mucho más, cuando coincide con el Itiráim, imagínese. ¿Cómo estuvo esta coordinación? Mi coronel, de seguro ustedes tienen el ECU 911 como para tal, pero hemos visto también que Movil del Nord y la policía ha ejercido un trabajo fuerte. Es una logística buena que no sé si esta se implementó desde este feriado, porque lo hemos visto diferente, coronel. Sí, estas son consecuencias de quienes hacen cabeza en las instituciones, en este caso Policía Nacional, al frente de Ricardo Manito, el señor coronel comandante, pues él maneja a su gente, se planifica con tiempo y bueno, todos que hemos estado en la institución sabemos que un feriado, el feriado es para el común de la gente, ¿no? Para quienes ejercemos este servicio de protección, de servicio a la ciudadanía, es más trabajo, es horarios más largos y eso hay que reconocer que esta planificación y la presencia de Policía Nacional, de agentes civiles de tránsito, de agentes de control municipal, ha sido más notoria porque justamente el compromiso este de generar control, regulación y estar con las dirigentes en estas celebraciones generan más presencia, más garantía e incluso en la atención de los pedidos ciudadanos también son más efectivos. Recordemos que para que se genere esto muchas de las veces también se suprimen ciertas salidas, no sé si en esta ocasión se dio eso, pero considero que el trabajo que han hecho las instituciones en este feriado en el cual no pudimos, se puede decir, detectar con videovigilancia, no se pudo probar de que hubo congestión, hubo salida de pronto normalmente a lo que es a la provincia de Esmeraldas, no se dieron, de pronto se están guardando para días posteriores, los muchachos acababan de salir de vacaciones, el movimiento fue interno, pudimos observar presencia masiva de gente turista local en los lugares... Sí, más bien, los turistas son los que llegaron de nosotros y nosotros nos quedamos aquí porque teníamos la fiesta. ...celebrando, teníamos la fiesta bicentenario de la provincia, el señor prefecto ha dado una apertura total para la situación de coordinación, para la situación de apoyo y eso vale recalcar que es importante porque como lo manifestábamos, fuimos declarados Geoparque Mundial por la creación, por la naturaleza, pues como digo, algún momento proponemos ganar un premio por actitudes y comportamientos de la gente estaríamos completo de todo en cuanto a los reconocimientos. Ahora, hablando ya que estamos en esta generación de movimiento interno, ¿cómo estuvo también la coordinación y la seguridad para quienes estuvieron en los diferentes cantones, turistas nacionales y extranjeros? En cuanto a la situación que vivimos de inseguridad, mi coronel. Sí, como digo, no tuvimos ninguna denuncia en cuanto a afectación grave, como lo hemos venido manifestando últimamente debido a reclamos ciudadanos, que la emergencia es prácticamente dentro del significado, es cuando una persona ya corre un riesgo su vida, cuando el evento que se genere, pues la catástrofe afecta el normal de asumimiento de un sector, afecta en la convivencia propia de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, nosotros las emergencias prácticamente las hemos atendido justo en estos tres días, viernes, sábado, domingo y lunes, prácticamente cuatro días, son mil quinientas y pico emergencias, la gran mayoría relacionadas a la seguridad ciudadana, luego vienen lo que es siniestros de tránsito y gestión sanitaria. Entonces, en ese sentido, pues, vale decir que la planificación realizada con las instituciones, el contacto directo que tenemos nosotros en el EQ911 con los coordinadores de todas las instituciones, está dando resultado. No podemos cada uno seguir nuestro camino, es una demostración más que la coordinación, la integración, el compromiso con la ciudad, con la provincia, prácticamente se da a notar cuando todos estamos guiándonos por un solo camino, que es garantizar la seguridad, garantizar la movilidad, garantizar la permanencia acá en nuestra tierra de la gente que viene de afuera, con la finalidad de que vuelva. Muy bien, mi coronel, eso es interesante y nos da gusto esta clase de alegría de noticias que usted nos puede brindar. No es que se puede eliminar, pero sí se puede reducir muchas de las emergencias que se puede comentar. Mi coronel, quiero aprovechar su presencia para denotar algo importante que tuve la ocasión de recibir como inquietud por parte de la ciudadanía en un accidente de tránsito que se dio sin lamentables consecuencias, muy cerca del ECU 911, entre una motocicleta y un vehículo que no pasó a más. Pero me preguntaban algo interesante y quiero con usted sacar a relucir. En caso de emergencia, mi coronel, ¿qué se puede hacer cuando de pronto el muchacho afectado, en este caso, tuvo la situación de llegar al suelo luego del impacto? Muchos de sus familiares querían moverlo, querían ayudarlo, mientras por ende se comunicaban con el 911. ¿Cuál es la técnica, la tónica, qué se debe hacer? ¿Se debe detenerle accidentado en su sitio? ¿Se le debe mover? ¿Qué se puede hacer, mi coronel? Bien, justamente aquí vale decir la responsabilidad de la gente que por situación de ser familiar, conocido, o pero de hecho mismo podríamos decir de una responsabilidad social que nosotros como ciudadanos debemos tener de ayudar a las personas. No es mi obligación atenderle al señor, pero yo lo hago porque veo que en el lugar donde está corre más peligro. Exacto. Pero ahí viene el pero es que si yo no estoy en condiciones de poder analizar qué lesión tiene el señor, una movilización no adecuada puede agravar una lesión. Por eso es que muchas de las veces se sugiere, y usted verá, bueno, a raíz que generamos nosotros aquí la creación del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, lo primero que nos enseñaron las escuelas de España, de Chile, es aislar el lugar y esperar que el personal especializado venga. Si está consciente la persona, lógicamente mantenerle consciente conversando, indicándole que ya viene, y por eso es que en algún momento en las clases, en la parte de academia que nos daban, decían que estudios han demostrado que no hay mayor tranquilidad para una persona que está pasando esta crisis, escuchar la sirena de una ambulancia que ya se acerca por ayudar. Es una situación psicológica. Claro, es una situación psicológica que ayuda. En verdad, mucha gente dice, si espero que llegue el ECU, se va a morir el señor desangrado. Esa es la desesperación. No, pero si yo considero que estoy en condiciones de ayudar y en mi vehículo llevarle al señor al hospital, lógicamente lo puedo hacer e informar posterior a agentes civiles de tránsito, a Policía Nacional, que lo hemos trasladado para que en el proceso de elaboración de un enfermo en parte, no se haga constar que el señor se dio a la fuga del lugar, que es un agravante en cuanto a las circunstancias del accidente, sino que fue trasladado por personas particulares o familiares a una casa para que le asistan y le atiendan. Entonces, en ese sentido, pues, prácticamente la recomendación mía es que si yo estoy en condiciones de poder valorar si el señor está consciente, se está quejando, etcétera, etcétera, y puedo ayudarle trasladándolo. Pero hay el riesgo de pronto de generarse lesiones. Va a haber personas que digan, no es una buena recomendación, porque, bueno, hemos tenido casos, incluso trabajamos unos 10 años en accidentes de tránsito, de ciudadanos motociclistas que se han sentado en la acera, quisieron sacarse del casco y ese momento fallecieron. Exacto. Hemos tenido casos de esos. Hemos tenido casos que por la desesperación de ayudar hay una lesión, no sé, de cervicales, de columna y se agrava y luego, entre comillas, como dice el dicho popular, ningún comedido sale con la bendición de Dios, porque después de esas personas son a quienes se les acusa del daño y es lo lamentable. A eso venía con esta situación, mi coronel, espero que sea muy importante para ustedes, estimados amigos televidentes, es el hecho de que, ¿qué hago? Porque si me inmiscuyo, busco problemas, pero si no lo hago, también... Es una situación de conciencia, de responsabilidad. Lo que nosotros debemos hacer, y eso en algún momento lo analizamos, hubo un accidente de tránsito, recuerde usted, donde un motociclista prácticamente fue hasta desmembrado, parte del cuerpo. Nosotros de ese accidente nos enteramos por redes, porque Giovanni y nuestros evaluadores a ratos también están siguiendo en redes novedades. ¿Qué es lo que está haciendo la ciudadanía hoy por hoy? Por la facilidad del celular, de hacer un video. Lo primero que hace es hacer un video casero, establece hasta responsabilidades, causas de los accidentes y después se acuerdan de llamar a la institución encargada de enviar recursos. A nosotros el llamado de una persona responsable que tuvo empatía y se dolió con la situación que vio ahí, prácticamente fue a los 25 minutos del accidente. Entonces nosotros nuestro tiempo de respuesta no lo tomamos en cuenta a raíz de que la ciudadanía dice el tiempo que fue el accidente, sino a raíz de que nos ingresa una llamada. Desde ahí parte de nuestro tiempo de respuesta, de atención a la llamada, de atención a la emergencia y de envío a los recursos. Entonces en el sentido del pedido que estamos haciendo es lo primero, llamar al 911 y si prácticamente pues esta no tan buena actitud de hacer videos, yo me trasladé al lugar también allá por, bueno, porque siempre se ha tenido esta situación de la parte de accidentes y la gente era molesta porque no le destapaban a los restos del cadáver para tomar fotos y hacer videos. Es un rinaudito. Se tuvo que aislar incluso toda la calzada para que la gente no vaya y no le exagero en el paso a desnivel. Cercano al accidente no había más, menos, mejor dicho, de 60, 70 personas en el paso a desnivel que cuál es qué rato podía colapsar. Entonces Policía Nacional tenía que estar atendiendo el desayuno, el incidente, aislando el lugar, viendo medicina legal para el traslado, grúas para que trasladen los vehículos y preocupado que la gente no se vaya a caer porque llega una imprudencia que los vehículos se estacionan incluso en el carril izquierdo y se bajan a ver lo que pasa. Eso no es ninguna ayuda, más aún cuando a veces llegan hasta criticar e indisponer. Entonces nosotros, la parte nuestra, está Policía Nacional, yo soy médico, soy profesional de salud y me acerco a decir, de pronto soy médico, necesitan ayuda, por favor venga, tenemos heridos. El resto le digo es llamar al 911. La gente dice nunca llegan o se demoran, pero esa es la parte de la responsabilidad mía que pueda ser. Muy bien, esa es la palabra, la responsabilidad ingresaría más bien primero con nosotros llamar al 911 y delegar por ende las funciones necesarias a lo que implica por que es un servicio integrado de emergencias ECU-911. Esto un poco para la comunidad darle algo de orientación, mi coronel, porque a veces la desesperación dice que obliga y por ende también las circunstancias también hacen que de pronto el ciudadano diga no, yo no me meto porque después salgo perdiendo, mejor que vengan. Y luego viene la desesperación porque no viene la ambulancia, etcétera, etcétera. Y usted sabe que lo más importante, viendo el dolor ajeno, lo que se trata uno es de hacer la de héroe. Pero acaba de decirlo usted, la responsabilidad es primero llamar inmediatamente al 911 y el resto viene por añadidura. Sí, de pronto yo veo ahí personas que están conscientes, que están heridas, a veces fracturadas de extremidades, si hablamos de motocicletas. Y como se está hablando, no lo saque el casco, hágale la conversa, sería la ayuda, mantenerle despierto, mantenerlo consciente hasta que lleguen los paramédicos. Y si yo tengo un conocimiento básico, cuando llegue el paramédico va a decir, ¿sabe qué? Hasta un minuto estuvo conversando conmigo, estuvo consciente y luego ya se desmayó. Eso ayuda también al paramédico. Esa es la parte de ayuda. Le digo que muchas de las veces incluso la gente llega y estaciona los carros que no permiten, incluso que llegue al lugar la ambulancia. Tienen los paramédicos que estar con la camilla corriendo a veces hasta media cuadra para poder llegar al herido. Entonces, sí sería factible tomar como referente en otros lados también, pues tratar de dejar la vía despejada para que los vehículos de emergencia, en este caso ambulancias, MSPI, bomberos particulares, panavial, accedan al lugar y hagan su trabajo. Muy bien, dejen hacer el trabajo que tiene que hacer la Q911. Señoras y señores, estuvo con nosotros el coronel Héctor Paredes. Muy interesante también, más allá de un informe de, como tal, de sus actividades, esta clase de conversas. Hay que sabernos dirigir y orientar bajo las circunstancias y normativas que tiene la ley moral y la ley de salud y otras leyes que atañen como ciudadanos que somos. El número de emergencia es 911. Insista, pida, dialogue, ayude. Eso también es otra cuestión, mi coronel. Si está usted al teléfono, trate de ayudar, trate de orientar, trate de ser el reportero del ECU 911, porque si a veces nos molestamos solamente en llamar y nos piden información, brindemos información adecuada. A veces no sabemos ni dónde sucedió el accidente, pero queremos que el ECU 911 llegue al instante. Sí, y justamente por eso son las preguntas que nos molestan. Dicen, es burocrático, es demorado. Si usted me dice, por ejemplo, viene alguna persona de afuera y se percata de una emergencia, llama y le digo, disculpe, ¿qué dirección es? La verdad no sé. Un punto de referencia, sabe que aquí hay un almacén tía, aquí hay un almacén maratón, aquí hay un almacén, aquí dice, ah, ya, el evaluador ya se ubica. Exacto. Y ese punto de referencia sabe y le da ya una dirección y un punto de referencia para que el recurso vaya directo y saber dónde va. Y esto también nos ayuda a, 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 a qué, a poder evaluar de acuerdo a la llamada, la información que nos da, si es una emergencia y a qué institución debo enviar. Por eso tenemos nosotros las fichas multipartitas que va policía, es accidente, hay heridos, vayan ambulancia, no hay disponibilidad, bomberos, pilas, vayan y en sala de despacho, que se llama, donde están todas las instituciones, eso es lo importante de la integración, cada uno ya hace su parte y lógicamente pues toma su procedimiento. Muy bien, gracias mi coronel por esta clase de orientación, hay mucho trabajo que se realiza en el ECO 9-1, ahí está también mi compañero Giovanni Muñoz en cuanto a la coordinación de lo que implica la comunicación y le agradecemos siempre mantenernos al tanto de aquello. Nos vamos a una pausa comercial, enseguida estamos con más información, es un noticiero El Despertador en la portada TV en todas las plataformas sociales y redes sociales. Inicio del espacio publicitario. Cooperativa de ahorro y crédito San Antonio Limitada Inbabura presenta Tarjeta de Débito Visa Internacional Abrimos las puertas a medios de pago innovadores, eficientes y seguros. Todo lo que quiera al instante. Un mundo lleno de nuevas experiencias. Será más cómoda que el efectivo. Tarjeta de Débito Visa Internacional. Cooperativa de ahorro y crédito San Antonio Limitada Inbabura. Ahora la velocidad de Redecom es imparable. Con el mejor servicio de internet ilimitado por fibra óptica. Con planes de hasta mil megas de velocidad. Con instalación más Wi-Fi 5G gratis. Sí, gratis. Comunícate con nosotros al 063-700-540 o al 0999-32-9965. También encuéntranos en redes sociales como Redecom. Fin del espacio publicitario. LaportadaTV.com En todas nuestras redes sociales. Portada, tu vida, tu historia. Muy bien, muchas gracias. Y qué placer enorme que ustedes nos permitan ingresar a cada uno de sus hogares, su trabajo, en sus actividades cotidianas. Está el noticiero El Despertador. Y hoy, en esta era digital, estamos en su laptop, estamos en su celular, estamos en su, hoy, aparato digital que nos permite, pues, simplemente tener mayor intimidad al respecto. Digo esto, intimidad informativa y periodística, porque hoy esto es lo que comanda y manda en el mundo entero. En nuestra ciudad, en nuestra provincia, pues, como habíamos advertido, estamos celebrando los 200 años de provincialización, 200 años de esta bella provincia de Inmabura, encantadora, mística y, sobre todo, acogedora. Denominada Geoparque Mundial. Un apelativo muy bueno en lo que implica una celebración brindada o una alocución, un reconocimiento brindado por parte de la UNESCO a nivel internacional. Pero como Geoparque Mundial siempre hemos criticado y siempre lo haremos el hecho de que si tenemos una denominación como tal, debemos de cuidar ese parque. Hay mucho por hacer por este Geoparque que es Inmabura. Hay sitios descuidados, hay lugares que están a la deriva, sitios turísticos, lugares emblemáticos, comunidades. Esto no solamente implica un reconocimiento en el cual es una provincia que simplemente tiene su encanto, sino más bien que debe mantener dicho encanto como tal. Esto ha llamado mi atención al hecho de que, en algunos lugares, sitios estratégicos en nuestra provincia, lo que más necesitamos es que se cuide la naturaleza, que se cuide los ríos, que se cuide las quebradas, que se cuide las vertientes, se cuide los páramos, no se queme los bosques. No se invada a la naturaleza y su ecología y ecosistema como tal. Invasiones de tierras, invasiones urbanísticas, que ya denotan el hecho de que muchas de ellas se encuentran en las faldas del monte, de la montaña, se encuentran dentro de una jurisdicción que nosotros denominamos comunidad. Y lo verde, el bosque, para ser una organización es simplemente eliminar bosque, eliminar árboles. Y eso es lo que no es permisible dentro de un geoparque mundial. Necesitamos mayor planificación, mayor objetividad en lo que en verdad significa un geoparque mundial. Con todo aquello, son 200 años de esta bella provincia y esperemos de que sea administrada, no solamente por quienes nos gobiernan como tales, con prefectura, alcaldías y más, sino sea gobernada como tal por los cabildos, por las comunidades, para que, por supuesto, esta bella provincia que tiene de todo pueda ser hoy y siempre un sitio turístico por excelencia. Imbaduras forma parte de este hermoso Ecuador y ayer el Ecuador estuvo unido gracias al deporte. Sí, el deporte une masas, el deporte nos obliga a olvidarnos de otro tema, de otros temas, pero nos ayuda un poco a relajarnos en lo que es el apoyo a una selección como es la de Ecuador. El fútbol es así, se gana y se pierde. El día de ayer tuvimos la oportunidad de verle a un Ecuador muy bien, muy bien, ante una selección que no, podríamos decir, no da el contingente necesario como para desarrollar más fútbol por parte del país. Pero de todas maneras, ese triunfo del 3 a 1 nos demuestran los muchachos de que sí se puede, sí se puede hacer muchas cosas. La táctica en lo que se enfrentó a la República de Venezuela, al equipo de Venezuela, fue muy diferente a la que se pudo ver y evidenciar aquí en nuestro país, en pantalla gigante para quienes tuvieron la oportunidad y otros por cualquier otro medio. La táctica muy diferente y el punto honor que pusieron nuestros muchachos, Kendri Paez, Piero Incapié, Alminda, para tremendos, tremendos goles que pudimos nosotros gritarlos y emocionarnos con los mismos. Vemos potencial en el hecho de que la juventud dentro de esta selección es la que puede manejar tranquilamente los papeles. No digo que no necesitamos de un director técnico, pero sí sabemos y estamos viendo muy bien de que nuestros muchachos hacen la selección. Se criticaba mucho el hecho de que un Ener Valencia ya no está para una selección ecuatoriana de fútbol. Ener Valencia sí está para una selección. Pero a Ener Valencia hay que un poco despertarle en el hecho de que, hey, hay que ponerse la camiseta, hay que trabajar por la selección. No porque soy el privilegiado, soy el muchacho que tengo más dotes dentro de una selección. Puedo envanecerme de la gloria que esto me ha dado. Miren, perdimos un gran delantero, decían el día de ayer, pero para hoy supimos muy bien que tenemos centros delanteros, tenemos delanteros de casta, tenemos quienes pueden ayudar muy bien a que el equipo salga adelante. Piero Incapié, Emboá, vimos también a Belminda, Henry Páez, Carlos Gureso. Bueno, se criticó mucho al señor Alexander Domínguez y vemos que Alexander Domínguez todavía tiene mucho para la selección, mucho para dar a la selección. Criticable el hecho de que los años pasan, pero cuando se tiene ganas, cuando se tiene gusto y placer de jugar, miren los resultados que se dieron el día de ayer. Goles impresionantes, goles que de pronto ya han marcado historia. El día de ayer muchas de las cadenas a nivel internacional daban cuenta de lo que acabé de decir. Hay mucha juventud, mucha juventud para explotar dentro de la selección ecuatoriana de fútbol. Ahora viene un partido sumamente importante ante México. Nos jugamos la clasificación. Bueno, esto nos dará cuenta nuestro invitado, el licenciado Kennedy Angamarca, que se prepara para nuestro espacio de La Portada Deportes. LaPortadaTV.com presenta la entrevista en El Despertador. Muy bien, gracias por la visita y, por supuesto, gracias por el gusto de tenerle al licenciado Kennedy Angamarca, un experto y sabio en lo que es la materia del deporte. ¿Cómo está, Kennedy? ¿Qué tal, Javier? Un saludo muy cordial para usted, para los amigos de PortadaTV. Y, sobre todo, compartir, claro, sin lugar a dudas, el partido de ayer de la selección ecuatoriana de fútbol llena de satisfacción, pero no deja mucha tranquilidad con el resultado que hasta el momento tiene la selección ecuatoriana de fútbol en esta participación de la Copa América 2024. Ecuador, ayer, mostró lo que debe aprovechar las oportunidades que tiene. Faltó muchas de ellas. Lo tuvo en algunas ocasiones el mismo jugador, Kendry Paez, para lograr adelantar con goles de jugada. Kendry Paez es el jugador más joven de la selección ecuatoriana de fútbol que logra anotar a sus 17 años el primer gol en el torneo de la Copa América. Pero esto, sobre todo, pudo haber mostrado mucho más con jugadas ya durante el desarrollo del compromiso. ¿Es decir, no hubo táctica? Bueno, diría más que táctica, la selección ecuatoriana de fútbol lo que muestra es más individualidades. La calidad, la potencia, el nivel de jugadores que tenemos le sobrepone a la estrategia que muchas veces equivoca el técnico Félix Sánchez. Y equivoca o demora, diríamos mejor así, en la parte de hacer las sustituciones o en los cambios respectivos que tiene la selección ecuatoriana de fútbol. No encuentra ese acoplamiento ideal, ese acoplamiento que permita a la selección mantener ese ritmo de presión, de ataque, en la oportunidad de ir a buscar o sacar el resultado avante y tranquilo. Ayer estuvimos preocupados. El 2 por 0 al menos daba la tranquilidad de que Ecuador, y con la presión que mantenían las individualidades de la selección ecuatoriana de fútbol, pudo haberse incrementado el resultado de un 4 a 0, de un 3 a 0, pero dejamos pasar. Y al segundo tiempo, donde buscamos hacer cambios o intentamos sobre todo adelantar marcas, pero descuidamos la línea defensiva. Y ahí nos consiguen la anotación respectiva que tiene la selección de Jamaica, que nos pone el 2 a 1. Y ese 2 a 1 prácticamente pudo haber sido el 2 por 2. Si somos justos, dentro de lo que fue la presencia de la selección jamaiquina y de la intención que mostró ya en el segundo tiempo, o gran parte del segundo tiempo, pudo haber sido el empate justo de este partido. Ahí entonces está erradicando lo que siempre se ha manifestado Kennedy, y el hecho de que la parte defensiva es la parte débil de la selección. Descuida la selección ecuatoriana de fútbol. A momentos, parte del medio sector y la línea defensiva. Errores de la línea defensiva son anotaciones que nos vienen de Venezuela, son anotaciones que nos vino ayer de la selección de Jamaica. Ahora este torneo es sumamente corto, definitivamente no es como el proceso de eliminatorias sudamericanas. El torneo de la Copa América tenemos otro partido más, y esto nos definirá si avanzamos o no avanzamos a la siguiente fase de este torneo. Ahora, pensar en lo que México también estará pensando en lo mismo que está pensando Ecuador. México necesita un empate y asegurar un resultado no muy abultado. México no es Jamaica, México tiene mayor estrategia, mayor recorrido, mayor kilometraje, mayor performance. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo decía ayer en un programa deportivo de que son 11 contra 11, y ayer decía, no es que Jamaica es una selección que tiene muchos jugadores nobeles que vayan a presentarse en esta selección, no. Son jugadores con marcada trayectoria del fútbol europeo, y en realidad, si usted puede observar, la formación que presentó ayer la selección de Jamaica tiene su presencia en Inglaterra, tiene su presencia en grandes equipos como el Chelsea, en el Brickton, en el Southampton, es decir, son jugadores que ya tienen marcada experiencia dentro del fútbol a nivel internacional. Muchos incluso son jugadores nacidos en otros países, pero que tienen ese registro, esa nacionalidad de Jamaica, son jamaiquinos. Pero en esta oportunidad, ante Venezuela, por ejemplo, la selección de Ecuador no pudo, donde debió haber al menos esperado el empate, o haber logrado sacar un empate de este compromiso. Y ayer Venezuela se mostró fuerte, prevaleció su condición de llevar una primera victoria, y a México le sacó esa misma ventaja. La mínima diferencia, usted sabe que en el fútbol, así sea con el mínimo gol, o de cualquier forma que lo consiga, un gol marca la diferencia y tiene los tres puntos. Por aquello, se encuentra en primer lugar en la tabla de posiciones. Claro. Es algo que, de pronto... Y es una de las selecciones más opcionadas, ya como el caso de Argentina. Exactamente. Clasificada. Ya está clasificada de por sí. Ahora, Kennedy, se habla mucho de la falta de estrategia, de lucidez, de direccionalidad de nuestro director técnico, el español. ¿Es así? Ayer se hablaba de que los muchachos pueden jugar tranquilamente sin director técnico. Esta palabrita es como que quisiera yo entender. El técnico lo que busca, no sé, es la forma de acoplar un sistema de juego del medio sector y de la línea de ataque. Ahí es donde más adolece la selección ecuatoriana de fútbol. Y no encuentra, no encuentra, no encuentra ese esquema ideal de acoplar jugadores que trabajen de manera conjunta. Y por eso digo, las individualidades ya en el momento de llegar a definir o al puntillazo final de definir. Ayer estuvo el jugador Kevin Rodríguez. Y si está en Ervalencia casi no hay el mismo cambio. No hay el mayor cambio, diría así. Ya. No hay el mayor cambio. Se les muestran las mismas condiciones porque tienen imprecisiones al momento de definir. Y en Ervalencia, por ejemplo, la situación de él es presionar sobre la línea defensiva y esperar bola. Ayer, en cambio, Kevin Rodríguez es un jugador más movedizo, un jugador más insistente, pero no tiene la efectividad. Y eso es lo que adolece la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Los goles de quién son? De Piero Incapié. De Piero Incapié. ¿Quién es Piero Incapié? Un hombre defensivo. ¿Sí? El siguiente gol es de Kendry Páez, jugador de medio sector, que podría acoplarse, ¿no? Y Minda, Alan Minda, que no son jugadores estratégicamente delanteros, delanteros. Claro, esas fueron las sorpresas del día de ayer. Los delanteros no es que hicieron los goles. No hay, digo, tienen imprecisión. Es decir, Ecuador no tiene un delantero-delantero efectivo que busque, sobre todo, sacar o adelantar el resultado. Y lo tuvieron. Que lo tuvieron o no tuvieron. ¿Sí? Muchas oportunidades de golpes se desperdiciaron. El mismo Kevin Rodríguez tuvo tres oportunidades muy claras de llegar a adelantar el resultado. Pero hay imprecisión. Se fueron por encima del travesaño, la otra por el costado. ¿Sí? No hay efectividad en lo que adolece Ecuador. Es en un hombre-gol que en muchas ocasiones Ecuador sí los ha tenido, como el caso de Agustín Delgado, por ejemplo. Claro, esa es otra historia. Iván Caviedes. Iván Caviedes, ¿no? Y Cristian Benítez. Cristian Chucho Benítez. Kennedy, ahora, la expectativa sería, ¿cómo jugarle a México? A México hay que jugarlo, sobre todo, presionando hacia adelante. No hay que tener ese fútbol regresivo, no hay que pensar en cometer errores de media cancha. ¿No hay que jugarle, sino más bien jugarle dentro de la media cancha para arriba? No hay mejor defensa que el ataque. No hay mejor defensa que el ataque. Y tiene que ir desde el primer minuto. Y usted lo decía acertadamente. México no es Jamaica. México ya tiene marcada de trayectoria y sabe lo que necesita. Necesita los tres puntos. Un empate puede jugarse mucho. Puede jugarse mucho por el gol de diferencia. Y esto puede, al final del resultado, marcar, sobre todo, si México nos gana un 3 por 0, ¿qué podemos pensar? Difícil. Difícil. Nosotros tenemos que ganar y ganar al menos con 2 por 0, 1 por 0 y nos deja tranquilos. Y México se quedaría con 3 puntos, la victoria. El empate, por ejemplo. Si vamos al empate, ahí sí el gol de diferencia juega mucho. Ecuador tiene el gol de diferencia, pero México también. Dentro de esto. Veamos. Es un partido de ida y vuelta. Y México está pensando en lo mismo. A él no le sirve el empate. Él está pensando en la victoria. Ahora pensar cómo plantearle, con quién jugarle y estratégicamente. En realidad, el portero ayer jugó muy bien, pero hay que ver la efectividad. Algunos errores de portería frente a la selección de Venezuela, pero ayer lo supo hacerlo muy bien. Ahora veamos, pensando en lo que tiene la selección de México. México tiene delanteros que en realidad son más presionantes. Y la línea defensiva, el técnico estará pensando en hombres de corte, por ejemplo, para enfrentar a México. Es decir, que el esférico no llegue a las postermerías de la línea defensiva. Entonces, cortar el juego ya desde medio sector hacia adelante. Esa sería otra de las estrategias que el técnico Félix Sánchez debería ir analizando. Con seguridad va a haber algunos cambios, va a poner algún hombre de corte, en realidad, para que el fútbol de México sea a media cancha y de media cancha hacia arriba, que la selección ecuatoriana de fútbol debe presionar de manera insistente. O pensar en cómo se preveía, ¿no?, que Ecuador presente cinco hombres en el medio campo. Exacto. Presionar hacia adelante y mantenerle al conjunto, al rival, diríamos, presionado hacia arriba. Y eso, en el medio sector, el corte, con hombres de corte hacia arriba y proteger la línea defensiva. Muy bien, licenciado, muchas gracias por su tiempo y su espacio. Gracias. Estamos preparando una bonita sorpresa a propósito en Portada TV. Y qué bueno que por acá usted se vaya estrenando de a poco, licenciado. Un gusto, un placer. Gracias, mi señor. Con su sabiduría, nosotros, nosotros estamos demasiadamente hoy aspiertos y despiertos, mi querido Juan Francisco. Gracias, nosotros nos retiramos. Un placer enorme haber compartido con ustedes el noticiero El Despertador en la Portada TV. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre bendiciones para ustedes. Inicio del espacio publicitario. Zaitel celebra 15 años conectando el Ecuador. Y para festejarlo, te traemos una oferta sin precedentes. Internet de fibra óptica para tu hogar desde 17,86 masiva, con velocidades de hasta 2 gigas. Y sí, los precios y velocidades son fijos. Pero eso no es todo. Disfruta de instalación y router Wi-Fi 5G gratis. Y hay más. La televisión de Zaitel ha llegado con más de 80 canales, incluido el canal del fútbol. Con todos los partidos de la selección. La Liga Pro de Fútbol con EFPM Extra. Todo accesible desde cualquier dispositivo. Y por nuestro aniversario, llévate internet de 300 megas y televisión con más de 80 canales. Por solo 25 dólares masiva al mes. Llama ya y barra Olmero 463 y Grijalva. Ocavalo, Atahualpa, Entre Fiedradita y García Moreno. Y en nuestras oficinas en Limonal y Afuela. Contrata al 098-600-8748-093-920-3639. Visita Ecuador Zaitel en redes sociales o en Zaitel.es. 15 años conectando sueños. Zaitel, internet para el Ecuador. Zaitel, internet para el Ecuador. Fin del espacio publicitario. La Portada TV.com En todas nuestras redes sociales. Portada, tu vida, tu historia. La Portada TV.com La Portada TV.com